Diálogos de Bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Buenos días, mi nombre es Ana Navarro Foncuberta y soy alumna de sexto en el Grado de Medicina de la Universidad de Valencia. Hoy hablaremos acerca de la hernia inguinal, una entidad patológica que ha ocupado a los cirujanos desde hace siglos. En la actualidad, la hernia inguinal es sin duda uno de los motivos más frecuentes de consulta quirúrgica de cualquier hospital. En el mundo se operan anualmente alrededor de dos millones de hernias inguinales, por tanto, es uno de los procedimientos quirúrgicos más aplicados en la praxis de un cirujano. Por otra parte, esta patología tiene un gran impacto social y laboral, con complicaciones propias que podrían poner en riesgo la calidad de vida del paciente. Para tratar este tema tenemos aquí a la doctora Elena Martí Cuñat, cirujana del Hospital Clínico Malvarrosa de Valencia. Buenos días, doctora Martí, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. En primer lugar, cuéntenos qué es una hernia inguinal y qué tipo de hernias son más frecuentes a nivel inguinal. Una hernia inguinal es un estado patológico en el que emerge un saco o bolsa peritoneal a través de un orificio natural o debilidad de la pared a nivel inguinal, que puede contener diferentes estructuras intraabdominales como el epiplón, intestino delgado, colonsigmoideo, vejiga, entre otras. Según el orificio por el que emerge dicho saco peritoneal nos encontramos con la hernia inguinal indirecta a través del orificio inguinal profundo, la hernia inguinal directa a través de una debilidad u orificio en la pared posterior y la hernia crural o femoral a través del orificio crural. ¿Hay factores de riesgo que predispongan a la aparición de las hernias inguinales? Sí, existen dos teorías sobre el origen de las hernias inguinales, la teoría congénita y la teoría adquirida. Según la teoría congénita sería la persistencia del proceso peritoneo-vaginal la causa en las hernias del recién nacido, niños de corta edad y jóvenes. En la teoría adquirida intervendrían factores de tipo anatómico, biológico o ambiental. Dentro de los factores anatómicos nos encontramos con la bipedestación, con el cambio del peso visceral hacia la pelvis, la exteriorización gonadal en los varones o la fascia transversalis como única cubierta inguinal. Como factores biológicos, la predisposición familiar, alteración cualitativa y cuantitativa del colágeno, alteraciones metabólicas nutricionales y atrogenia, como el aumento de la presión intraabdominal en cirróticos, diálisis peritoneal y también en aquellos pacientes fumadores el tabaco por el efecto elastolítico del mismo. En los factores ambientales tenemos la tensión repetitiva sobre la región inguinal, como puede ser la tos, el estreñimiento crónico, esfuerzos físicos, etc. ¿Y cuáles son los síntomas que describen los pacientes? El síntoma principal es la tumoración o masa a nivel inguinal, que varía con la posición del paciente. Es de mayor tamaño en bipedestación o con aumento de la presión intraabdominal y menor en reposo o en decúbito supino. El dolor y la limitación funcional son otros síntomas que el paciente también puede presentar. ¿Podría contarnos los principales signos que se exploran en la consulta y cómo se diagnostica esta patología? El diagnóstico de la hernia inguinal es eminentemente clínico y en la gran mayoría de los casos se realiza mediante la anamnesis y la exploración física. Con la inspección se visualiza la tumoración que prolapsa en bipedestación y que se reduce o desaparece en posición de cúbito supino. La inspección se completa con la exploración de los orificios herniarios en las mismas posiciones y realizando maniobras que aumenten la presión intraabdominal, como la tos o la maniobra de valsalva. En aquellos casos de duda diagnóstica, por ejemplo dolor sin tumoración, tumoración sin apariencia de hernia, nos apoyamos en exploraciones radiológicas, como la ecografía, la TAC o la resonancia magnética nuclear dinámica. ¿Cuál es el tratamiento de la hernia inguinal y por qué? El tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. La historia natural de la hernia inguinal o crural no tratada se complica frecuentemente con la aparición de encarceración o estrangulación del contenido herniario y constituyen urgencias quirúrgicas, con el consiguiente aumento de la morbimortalidad. El riesgo de complicación de la hernia inguinal indirecta es del 10-20% y de la hernia crural de hasta el 40%. A pesar de que el acceso a la cirugía electiva es sencillo y universal, seguimos operando en torno a un 6-10% de hernias inguinales en situación de urgencia, con una morbimortalidad nada despreciable. ¿Cuál ha sido el manejo tradicional de las hernias inguinales? Hasta 1980, para el tratamiento de la hernia inguinal se utilizaban técnicas de reparación anatómicas o autoplastias, de gran variabilidad y complejidad, siendo la máxima representación la técnica de Schuldais. Debido a factores como el elevado dolor posquirúrgico, la larga recuperación postoperatoria y la alta tasa de recidivas, entre otros, estas técnicas quedaron relegadas a favor de las reparaciones protésicas sin tensión. Mediante el empleo de mallas sintéticas que tienden un puente sobre el defecto, se ha permitido disminuir la tensión de la reparación y de este modo se reduce el dolor postoperatorio, se acelera la recuperación y se disminuye la tasa de recidivas, además de ser técnicas más sencillas de ejecutar y fáciles de reproducir. La máxima representación de estas técnicas es la de Liechtenstein. Hoy en día las cirugías mínimamente invasivas están a la orden del día. Se pueden operar las hernias con técnicas de cirugía laparoscópica y de manera simple podría indicarnos en qué consiste esta técnica. Con la incorporación de la laparoscopia en el ámbito de la cirugía, a partir de 1990 se introdujo la laparoendoscopia en el terreno de la pared abdominal, aunque ha tenido menos auge que en el resto de las patologías. Son dos las técnicas laparoendoscópicas utilizadas en la reparación mínimamente invasiva de la hernia inguinal. La hernioplastia totalmente extraperitoneal, más conocida con el acrónimo TEP, y la hernioplastia transabdominal preperitoneal, cuyo acrónimo es TAP. La hernioplastia TEP es el abordaje posterior directo de la hernia inguinal por vía laparoendoscópica, sin entrar en cavidad a través de tres trocares. Mediante preneumoperitoneo se crea el espacio preperitoneal y se expone el orificio miopectíneo, identificando las estructuras. Se reducen él o los sacos herniarios y se coloca una malla, habitualmente de polipropileno, de unos 15 por 10 centímetros, cubriendo y sobrepasando todo el orificio miopectíneo. Cuando se vacía el preneumoperitoneo, el peritoneo colapsa y la malla queda posicionada sin posibilidad de desplazamiento. La hernioplastia TAP es el abordaje posterior indirecto de la región inguinal por vía laparoscópica transperitoneal, creando neumoperitoneo y entrando en cavidad abdominal a través de tres trocares. Una vez en cavidad, se realiza un colgajo del peritoneo que cubre el orificio miopectíneo y se produce como en la TEP, aunque en esta técnica el bolsillo creado es menor. Una vez colocada la malla, se sutura el colgajo, cubriendo la misma para que quede fuera del contacto con las asas intestinales. Para los que se inician en la laparoscopia, en hernioplastia laparoscópica, la TEP es la técnica de elección. Y un cirujano que realiza cirugía laparoscópica debe dominar las dos técnicas. ¿Qué ventajas o inconvenientes supone corregir las hernias laparoscópicamente en comparación con una cirugía abierta? El abordaje anterior sin tensión y en su representación la técnica de Lichtenstein tiene las ventajas de que es una técnica, una reparación eficaz, fácil de ejecutar, reproducir y por tanto de aprender. Es poco agresiva, con un postoperatorio que aporta mínima morbilidad, con baja estancia hospitalaria, bajo coste y una mínima tasa de recidivas. Sin embargo, presenta unas desventajas con respecto a la laparoscopia. Y es que el tiempo de recuperación para la incorporación a las actividades cotidianas es más larga y las complicaciones derivadas, como la infección, en el mesoma o el dolor crónico, que pueden ser muy incapacitantes. En cuanto al abordaje laparoscópico, las ventajas con respecto al abordaje anterior son el menor dolor e incomodidad postoperatoria, que conlleva a una tasa de recuperación más rápida y recuperación precoz a la actividad habitual. Es más fácil la reparación de la hernia recidivada al practicarse sobre tejidos no disecados ni manipulados anteriormente. Permite una reparación en el mismo acto quirúrgico de la hernia bilateral, se coloca la malla en el plano donde se produce el problema y aportan un mejor resultado estético. Sin embargo, presenta inconvenientes como una elevada curva de aprendizaje, que se va a traducir en elevado tiempo operatorio, aumento de las reconversiones y aumento de las recidivas. También está el alto coste, aunque este se compensa con la disminución de la incapacidad laboral. ¿Cuáles son las indicaciones para elegir una u otra intervención? Para la reparación de la hernia inguinal hay diversidad de técnicas quirúrgicas y la elección del mejor abordaje o técnica quirúrgica es un auténtico desafío. La elección va a depender de las características de la hernia, del tipo de anestesia, de las preferencias del paciente, de las preferencias del cirujano, las capacidades y la logística. En España el 90% de las reparaciones de las hernias inguinales no complicadas se realizan por el abordaje anterior, siendo la técnica goal estándar la técnica de Liechtenstein. Según las guías internacionales para el manejo de la hernia inguinal, las indicaciones de la cirugía laparendoscópica son la hernia inguinal bilateral, la hernia recidivada tras abordaje anterior y la hernia inguinal unilateral en paciente laboralmente activo, introduciéndose últimamente como recomendación la hernia en la mujer. ¿Qué tipo de complicaciones se pueden producir tras la cirugía y cómo se resuelven? Si nos centramos en el abordaje anterior de la hernia, en la técnica de Liechtenstein, que es la más extendida en el momento actual, encontramos un índice de complicaciones de alrededor de 7 al 12% aproximadamente. Las complicaciones se van a dividir en precoces y tardías. Las precoces son propias de cualquier cirugía, pues del tipo seroma, hematoma, retención urinaria, infección superficial. Son más frecuentes, pero de más fácil resolución. Y en cuanto a las tardías, aparte de la recidiva y las complicaciones testiculares y sexuales, hay que destacar las derivadas del uso de la prótesis, como es la infección de la malla, la migración o erosión de la misma o el dolor postoperatorio crónico. Estas complicaciones son menos frecuentes, pero pueden ser muy incapacitantes y en la mayoría de los casos pueden requerir intervención quirúrgica con el explante de la malla. En la cirugía laparoendoscópica, en manos expertas, las complicaciones precoces suelen ser similares, habiendo diferencias entre TAP y TEP en detrimento de la TAP, debido a la entrada en cavidad abdominal, porque pueden presentarse lesiones viscerales y derivadas de los trócares como las evisceraciones y, como complicación tardía, la hernia del trócar. Volviendo a las complicaciones tardías, estas están minimizadas en la hernioplastia laparoscópica, con menores tasas de dolor crónico e infección, estando las recidivas más o menos en un mismo porcentaje. Siempre confirmándose ventajas de la TEP respecto a la TAP. En cualquier caso, el mejor tratamiento de las complicaciones es la prevención. Por último, ¿hay que seguir algún tipo de tratamiento o rehabilitación después de la cirugía? No hay ningún tratamiento rehabilitador con el que se pueda reforzar la región inguinal debido a las características anatómicas de esta zona, aunque sí que se puede actuar sobre los factores de riesgo para minimizarlos y prevenir la aparición de hernias primarias o evitar las recurrencias. Por ejemplo, se puede adecuar la actividad física, fortalecer el corse muscular, prevenir y tratar patologías que se acompañen de tos prolongada o estreñimiento crónico, luchar contra los trastornos nutricionales, la obesidad entre ellos y evitar malos hábitos como el tabaco. Últimamente se están recomendando una serie de ejercicios de fisioterapia en el postoperatorio de la hernioplastia laparoscópica, consistentes en hipopresivos e isométricos para el refuerzo de la pared abdominal anterior y lateral y estiramientos de psoas y aductores para mejorar la fibrosis y la inflamación tras la cirugía, obteniendo buenos resultados pero no hay evidencia científica. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias doctora por habernos acompañado, un placer escucharle y conocer un poco más acerca de este tema de la salud tan prevalente hoy en día. Muchas gracias a vosotros. Podcast realizado con la colaboración de Fresenius